Bueno, estamos con Lupi doble victoria, otra vez adelante peleándose otra vez con Teo, el rival un poco a batir, Lupi y Teo, está la cosa ahí siempre en las dos carreras y sobre todo, o sea, todas las carreras que se están disputando en San Esteban y sobre todo en esta primera manga que vimos a un Teo muy fuerte y disputando de ahí en todo momento acosando, cuéntanos un poco cómo lo viste desde dentro, ¿no? Sí, hombre, bueno, en la primera manga he salido segundo, detrás de Dani Santos, tercero venía Teo y nada, he conseguido pasar muy rápido a Dani Santos y he conseguido sacar una ventaja cómoda para mí respecto a Teo y nada, he estado aguantando, aguantando y nada, en un salto no he calculado, he saltado un poco más de la cuenta y se me ha salido el desconectador y claro, he perdido la ventaja que tenía sobre Teo, Teo me ha conseguido pasar, he sido bastante rápido en enchufar el desconectador y arrancar el quad y salir otra vez y bueno, pues he empezado a tirar, a tirar, a tirar y he conseguido pasar y bueno, ha sido una carrera un poco, al principio un poco cómoda y luego al final un poco estresante porque, hombre, cuando lo tienes ya un poco clara lo que va a ser la manga y se te presenta algo así, pues, pues bueno, es un poco, te agobias un poco y tal, pero bueno, ha salido todo bien. Pero curado en la segunda manga porque fue salir y dominar de principio. Hombre, la segunda manga, a ver, Teo está muy fuerte también y, hombre, ha conseguido estar toda la manga a una distancia que para mí no era cómodo tenerle a esa distancia porque cualquier mínimo fallo se te junta y ya estaba apretando desde la primera vuelta hasta el final, he conseguido sacar una ventajita y, bueno, pues, poquito a poco iba despegándome más, pero, pero vamos, tampoco, tampoco ha sido algo, ha sido una manga, a ver, peleada pero desde la distancia, pero, pero ha sido bastante reñida. Bueno, y ahora en una posición bastante cómoda en la disputa por esos amortiguadores Selka que son el gran premio del final del Open y con sumando puntos y, bien, no sé si la idea para las próximas carreras es seguir luchando por podio tras podio o quizás mantenerse para conservar esa victoria en la clasificación en general. No, vamos, ahora mismo lo único que estoy pensando es en correr, correr carreras, intentar hacerlo lo mejor posible y siempre, aunque sea por fallos que cometa o por cosas, siempre que no sean carreras cómodas, que sean carreras que me cueste ganar para conseguir un poco más de resistencia y yo sacrificarme un poco más y, y vamos, intentar conseguir todos los podios que pueda y, vamos, este año parece que por ahora va, va estando bastante bien y, y nada, seguiremos así hasta que, hasta que se pueda, nos deje la suerte o, o, muchas cosas. Oye, planes, planes inmediatos ahora para los próximos, las próximas semanas porque te escuchábamos hablar que si no hay incursión para medirse con los pilotos portugueses, que si una visita a los italianos también a ver de qué picojean, cuéntanos un poco. Sí, vamos, tengo, tengo, está la carrera, hay una carrera en, en Portugal, de, la primera carrera del, del Campeonato Nacional de Portugal y, hombre, me gustaría, me gustaría bastante ir a correr, también hay una carrera en, en, en Cataluña de, de resistencia que son dos horas, que bueno, que también son carreras que me gustan mucho porque, porque son dos horas y, y es algo que cansa, cansa bastante y, y bueno, no, a lo mejor no me voy a medir con los pilotos de, de, pues de la, del mundo de Portugal, pero, pero vamos, que aquí la gente está andando muy, muy rápido, pero bueno, estaré entre ir a Portugal o ir a la resistencia, yo creo que al final optaré por ir a Portugal y, y medirme allí con ellos y, bueno, pues, lo de la resistencia, pues, habrá más carreras. Y el tema de Italia, ¿es algo que tienes en mente también? Sí, hombre, está, lo estamos mirando, estamos viendo a ver las carreras, allí el, las cosas que corren en, en carreras de, de arena y carreras de, de arena de playa y carreras, pues como aquí en terrenos de, de tierra y, hombre, pues allí tienen tres carreras de arena y cinco de, cinco de tierra y, y estamos viendo a ver cuál nos viene mejor, que no nos coincida con nada de aquí y, y cuando eso, e irnos para allá y correr y a ver, a ver cómo, cómo se presenta. Otro podio total, una carrera muy interesante, esta vez con Albert ahí que baja la categoría y entre los dos mantenéis una disputa tremenda en las dos mangas, cuéntanos un poco cómo fue, ya vimos que los tiempos, incluso muy cercanos a lo que estaban marcando los Q1 Pro. Sí, eh, me alegra mucho que bajase Albert, eh, es un contento duro de roer, y digamos que en los entrenamientos, eh, llevamos todo el campeonato teniendo problemas con el embrague, hemos tenido problemas durante todas las mangas. La primera manga, digamos que tiene un poco de suerte cuando ya la iba recortando un poco, pero no me daba tiempo a adelantarle. Tiene bastante suerte de que se aliga para el Q1 y no gustan esas, esas victorias, pero el sabor de victoria está bien. Bueno, la mecánica también trabaja también, al fin y al cabo, los errores del que va de primero, tiene que ir aguantando la presión de todos los que le persiguen y a veces, eh, bueno, pues declinan en este tipo de problemas, ¿no? Luego en la segunda manga ha sido, he salido bien, lo he conseguido adelantar a Albert y ya ha sido, pues, mantenerme, me ha conseguido adelantar otra vez él y he ido estudiando su trayectoria, sus trazadas, dónde puede adelantarle, dónde mejores sitios, los errores que cometía y he conseguido adelantarle, me ha mantenido, me he visto fuerte, me toca a lo mejor un poco todo el gimnasio, pero me he visto fuerte, tiempos cercanos a los de Q1 y digamos que con un cuadro inferior está bastante bien. Oye, ahora que hablas del gimnasio y demás, cuéntanos así un poco brevemente, eh, cómo organizas los entrenamientos y qué tiempo empleas a lo largo de la semana o simplemente son las carreras y a base de carreras, carreras es lo que utilizas de entrenos, no sé. Digamos que al gimnasio voy martes y jueves, algún martes no puedo, un jueves, lo cambio de día, pero bueno, los entrenamientos digamos que solamente puedo los fiendes y tampoco eso, porque al fin del año tengo 27 carreras, me pilla casi todos los fiendes de semana corriendo, son muchos kilómetros, mucha jopa para el quad. Ya bueno, al fin y al cabo es el mejor entrenamiento, ¿no? Sí, es quad con los pilotos competir, luchar por la victoria y coger mucha picardía, coger mucha picardía. Muy bien, pues nada, enhorabuena y nos vemos en la próxima entonces. Muchas gracias, Pablo. Bueno, estamos con Lorenzo Alfaro Barcas, nuevo aprovechando un poco, la mecánica también juega, aprovechando un poco los errores de Gaby que estaba alante y luchando fuerte, te metes en el segundo en la primera manga, primero en la segunda, cuéntanos un poco cómo fue la carrera. Salí segundo, le di, en la penúltima vuelta le di a Gaby por detrás y se apartó, le adelanté y después salté. Y bien, ¿no? El quad funcionando bien, el circuito hoy estaba reparado, mejor estado. ¿Cómo te viste tú de forma física, de fuerza? De fuerza, bien, lo que pasa es que hay algún salto que te se iba mucho la moto y te tumbabas. Bueno, y ahora, a partir de aquí, hasta dentro de un mes que tenemos otra carrera en San Estema del Gormat, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Entrenar? ¿Tienes alguna carrera prevista para estos días? Las que me pongan por delante, las carreras. Iré a todas y a ver si puedo ganar. Entrenar al máximo y estás fuerte ahí para la próxima, ¿no? Sí. Muy bien, pues enhorabuena y muchas gracias. Vale, adiós.